¡Hola! Estás en Emilius VGS. Esta es la segunda parte de cómo promover tu marca utilizando Spark R. En el vídeo anterior trabajamos con logos, es decir, transformamos nuestro logo 2D hacia 3D y en esta ocasión trabajaremos sobre un stand o una tienda virtual para proyectar, promover tus productos, proyectos o servicios utilizando obviamente Spark R también. Este es sólo un prototipo, depende de ti, generar un gran potencial. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Iremos a crear una estructura que será nuestro principal escenario. Para ello utilizaremos una habitación. Usaremos un add-on de Blender llamado Building Tools. En un vídeo anterior expliqué detalladamente su instalación y proceso de trabajo. Presionamos N para abrir la herramienta. Creamos un floor plan. Luego iremos a Edit Mode. Para trabajar adecuadamente usaremos Face Select. Ahora utilizamos este plano. Creamos un piso. En la opción de Floor, quitamos Slap. Utilizaremos la herramienta Transform para estirar la habitación. Podemos crear una puerta si gustas para hacer un coportal. Tendrías que borrar el Face del elemento puerta. Pero para este caso vamos a eliminar todo este lado del cuarto. En estos momentos ensancharemos las paredes. Usaremos la tecla E para cubrir todos los lados. Adornaremos con ventanas. Seleccionamos esta pared y agregaremos. Puedes aumentar la cantidad de ventanas. Depende de ti. También podemos generar mayor profundidad. De este otro lado también crearemos una ventana pero con un diseño distinto. Cambiamos el Fill Type. Y borramos su fondo para que tenga una mejor apariencia. En el fondo también agregaremos una ventana pero en este caso como si fuera una guía para colocar elementos. Así quedaría. Para trabajar con SparR necesitamos establecer materiales. Seleccionamos las ventanas y vamos hacia Material Properties para agregar uno de esta manera. Asignar es muy importante. Para seleccionar todo lo demás simplemente hacemos control y para la selección inversa. Creamos un nuevo material y lo asignamos. Ya tenemos dos materiales. Ya tenemos dos materiales. Podemos agregar un material adicional. Por ejemplo, el techo del cuarto. También podemos seleccionar los bordes y conectarle un material. Cuando tengamos todo listo, vamos a exportarlo. Yo uso el SparR Toolkit que ya se ha actualizado hacia la versión de Blender 2.9. Tengo un video donde hablo específicamente del tema. Para exportar necesitamos estar en Object Mode y presionar N para habilitar la opción. El archivo 3D no es tan pesado por lo que no será necesario optimizarlo. Eso sí, no te olvides de centrarlo. Y exportamos para ir inmediatamente a SparR. En la plataforma usaremos la plantilla WorldObject. Arrastramos nuestra habitación. También el logo 3D que hemos creado en el capítulo anterior. Ahora detendremos la animación. Arrastro el logo hacia la jerarquía. Hacemos ajustes de escala y de posición. Aún estará vigente el anterior objeto 3D porque nos servirá de guía. Ahora agregaré nuestra habitación a la jerarquía. Haremos un ajuste de posición para que aparezca frente a la cámara de manera adecuada. Entramos a ver los detalles de nuestro archivo y aparecerán los cuatro materiales. Seleccionamos este material y le creamos uno desde SparR. Tenemos que habilitar la opción Double Sight. Le agregaremos un color específico. Sería más que todo una referencia porque puedes agregar un objeto 3D con esas dimensiones específicas o una imagen. Seleccionamos la opción. Puedes seguir haciendo ajustes según tu preferencia. Ya podemos borrar los elementos innecesarios. Si gustas, podemos agregar una animación simple de Float al logo. Y ahora comenzaré a trabajar con el contenido. Utilizaré una propiedad de regla aumentada que tiene Samsung. Esta se llama Art Emoji. Grabaré algo simple. Y luego lo pasaré hacia Instagram para agregar un filtro. De todas las que probé, me quedaré con esta. Descargamos el video. Como SparR no soporta MP4, lo que haré será convertirlo en Sprite Sheets. En el mercado hay varias opciones. Yo he utilizado esta. Primero, reduzco el tiempo para que al convertirlo en secuencia de imágenes no sea demasiado pesado. Luego lo convierto en GIF. Uso esta misma plataforma para generar el Sprite Sheet. Quiero que el resultado tenga 5 columnas. Puedes elegir entre formato PNG o JPG. Yo elijo este último. Este sería el resultado. Recuerda, pasamos de un video MP4 a GIF. Y luego a un Sprite Sheet en formato JPG. Regresemos hacia SparR. En nuestro archivo SHOP1 agregaremos un plano. Este plano lo ajustaremos para que vaya directo al primer recuadro. Le creamos un material. Luego agregaremos un Image Sequence. Su textura será nuestro Sprite Sheet. Te preguntarás ¿Por qué no se visualiza? Es porque no hemos activado la opción Double Side. Tenemos que ajustar este Sprite Sheet. Dichos ajustes están relacionados a la manera como has creado este JPG. La rapidez de la visualización está relacionada al Animation Sequence. El otro contenido que quiero agregar. Son los efectos de releo aumentada que he realizado. Tanto en Snapchat como en Instagram. Para ello, solo recopilaré imágenes. En SparR veo otro plano y lo posiciono en la otra ventana. Hacemos ajustes. Le creamos un material. Es momento de agregar nuestras imágenes. Todas estas imágenes pasarán a ser una sola como Texture Sequence. No te olvides que el material tiene que tener habilitado la opción Double Side. Para que se muestre como una secuencia, tenemos que crear un Animation Sequence. Nuestras imágenes actuarán como una textura. Ahora lo conectaremos a nuestro material. Ya saben que la velocidad de visualización se modifica en el Animation Sequence. Crea tu propio espacio. Por ejemplo, puedes agregar los íconos de las redes sociales. Y que tu Username aparezca cerca de éstas. Aunque procura que no sean tantos elementos porque posiblemente no te aprobarán el filtro. Utiliza otras cosas para no recargar la escena. Puedes pensar en agregar texturas para las paredes. Te recomiendo que lo hagas, pero primero, trabájalas en Blender. Para tener un mejor control. También puedes agregar otro plano donde colocarás el Home de tu página web. O quizá un objeto 3D que hayas realizado. En fin, piértete creando y modificando tu escenario. La herramienta está a tu alcance. Piensa en los elementos que puedan explicar tu trabajo. Que no sean muy pesados. Que no rompan la estructura que planteas en un inicio. Este sería el resultado. Recuerda que el Plane Tracking detecta una línea horizontal. Y dará la ilusión que está en el suelo. Cuando no es así directamente. Ojalá que se vea una mejor actualización de este tracking. Mira esta otra versión de la habitación. En fin, puedes seguir creando a tu gusto. ¿Qué te pareció? Espero que te sirva como guía para crear experiencias virtuales más enriquecedoras. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye!